En cumplimiento con el direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, en el sentido de atacar esas rutas utilizadas por las organizaciones criminales al narcotráfico, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Dirección Seccional del Cauca, en articulación con nuestro CTI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, capturaron en situación de flagrancia a Wilmer Erazo y a Mauricio Fernández González, cuando transportaban 314 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Estas personas se movilizaban en dos vehículos adecuados con caletas entre la ciudad de Popayán y el municipio de Cajibío. Por estos hechos, se les imputó cargos ante un juez de control de garantías por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes agravado e igualmente se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Esta sustancia estupefaciente estaba avaluada en más de 1.800 millones de pesos. Esta estrategia institucional de cooperación se enmarca dentro del direccionamiento del señor fiscal de combatir estas organizaciones criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes. La Fiscalía habla con resultados.